A tu juego me rendí y caí en tus redes Y comiste cada parte de mi piel Empecé a girar mi vida en torno tuyo A entregarte cada parte de mi ser Te llevaste a realizar mis fantasías En mis noches que colmaste de placer Mi locura fue creciendo cada día Hasta verme disfrutando tu querer Loco, estuve loco por ti Pero ya me resigné a perder Porque así ya no podía ser Loco, estuve loco por ti Al olvido ya tiré el ayer Ya jamás te volveré a creer Me llevaste a realizar mis fantasías En mis noches que llenaste de placer Mi locura fue creciendo cada día Hasta verme disfrutando tu querer Loco, estuve loco por ti Pero ya me resigné a perder Porque así ya no podía ser Porque así ya no podía ser Loco, estuve loco por ti Al olvido ya tiré el ayer Ya jamás te volveré a creer Loco, estuve loco por ti Pero ya me resigné a perder Pero ya me resigné a perder Porque así ya no podía ser Loco, estuve loco por ti Al olvido ya tiré el ayer Ya jamás te volveré a creer Loco Loco, estuve loco por ti Gracias.